El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela hace llegar al pueblo venezolano, a los trabajadores y trabajadoras, campesinos, campesinas, comunidades, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, así como a la militancia del PSV y de la JCV, nuestro saludo fraterno con ocasión de la finalización del año 2022. Un año que ha estado profundizándose en la crisis general de la sociedad venezolana, de la sociedad venezolana como parte de la crisis mundial del capitalismo. Una crisis que afecta de manera directa a la gran mayoría de nuestro pueblo, favorece al capital y a la cual el gobierno del presidente Maduro asume como una posibilidad de fortalecer las salidas capitalistas a la crisis venezolana, en alianzas con los sectores de la burguesía local, del capital transnacional, de las mafias, de los capitales logrados a través de la corrupción y de distintas formas delincuenciales que hoy se hacen presentes en la economía venezolana, que hoy clavan y legitiman en la economía venezolana para beneficio de sectores muy pequeños de la sociedad. Política y políticas económicas, sociales, laborales, culturales, ambientales, que durante el año 2022 se han profundizado en interés de los monopolios. Y como debe quedarnos claro, al ser en interés de los monopolios, son contraria a los derechos del pueblo trabajador, de la clase obrera y en general de la población venezolana. Políticas que han llevado a la devaluación del Bolívar y a la imposición de facto del dólar como la moneda de curso legal. Porque el Banco Central de Venezuela y el gobierno del presidente Maduro, por distintas vías, utilizan al dólar como referente para todas las transacciones económicas, comerciales, venezolanas, menos para referenciar el salario de los trabajadores y las trabajadoras. En este año, que está concluyendo 2022, podemos afirmar que las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que responden a los objetivos trazados por el nuevo pacto de élites entre la vieja oligarquía asociada al capital transnacional y los nuevos grupos económicos que controlan el aparato del Estado y del gobierno con el presidente Maduro y que hoy se denominan burguesía revolucionaria, burguesía que no existe porque la burguesía en los tiempos actuales no es revolucionaria, sino reaccionaria porque lo que se propone es conservar el poder a costa de lo que sea, masacrando a los pueblos y explotando a la clase trabajadora. Pues esa alianza, ese pacto de élites ha avanzado en esas políticas que favorecen al capital y golpean al pueblo trabajador venezolano. Ya hemos señalado en lo económico el tema del dólar y del bolívar que afectan el poder adquisitivo del pueblo venezolano, en particularmente los trabajadores y trabajadoras que viven de un salario fijo. El tema de los derechos laborales de la clase obrera, de la clase trabajadora venezolana, violentado de manera permanente como un mecanismo para dejar indefenso al pueblo trabajador frente a las políticas económicas y frente a la explotación del capital. Golpes que se ejecutan contra la organización sindical, golpes que se ejecutan contra la contratación colectiva o convención colectiva como usted le conoce en la ley, golpes que se ejecutan contra el salario, golpes que se ejecutan contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este año esa línea de violación constitucional de aplicación de políticas reaccionarias de mayores niveles de autoritarismo y de políticas antidemocráticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro se han fortalecido y se expresan también en la criminalización de las luchas. Una de cuyas formas de criminalización es la judicialización de la protesta, de la denuncia, del reclamo de la movilización en cuya política el gobierno nacional es acompañado por los otros poderes públicos como la Fiscalía General de la República, como el Tribunal Supremo de Justicia que se presta para darle una cara legal a las violaciones recurrentes a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La prisión, el encarcelamiento para los trabajadores y las trabajadoras en lucha es uno de los mecanismos que utilizan. Y es por eso que durante este año de manera permanente el Partido Comunista se ha hecho parte de todas las acciones que demandan libertad para los trabajadores y las trabajadoras presas como consecuencia de las luchas y demandas legítimas de la clase trabajadora venezolana. Violación de los derechos políticos, sociales y culturales de nuestro pueblo que se expresan en los distintos ámbitos de la vida social venezolana que se expresan en la Asamblea Nacional cuando se violentan los derechos de diputadas y diputados en particular de la representación del Partido Comunista de Venezuela y de la Alternativa Popular Revolucionaria. Un año donde además no se ha logrado parar la migración de jóvenes y de familias enteras venezolanas como consecuencia de la crisis nacional y de la miseria en que está nuestro pueblo. Políticas que acompañadas de la agresión imperialista que han servido durante estos años para agredir a nuestro pueblo pero también para justificar las políticas reaccionarias del gobierno han golpeado de manera muy fuerte a la familia venezolana produciendo una diácora familiar que hoy está presente en decenas de países del mundo. A la familia venezolana en general a los que están en nuestro país y a los que están en el interior le hacemos llegar también el abrazo del Partido Comunista de Venezuela. También el año 2022 fue un año de combate y de lucha fue un año de reanimación de las luchas sociales de diversos gestamentos de los trabajadores y las trabajadoras luchando por su derecho por su derecho a la vida por su derecho al trabajo por su derecho al salario por su derecho a la organización por su derecho a la vida para el año 2023 no debemos perder de vista que el gobierno de Nicolás Maduro cumplirá un decenio dos lustros de los gobiernos de los tiempos del punto fijismo diez años durante los cuales el pueblo venezolano la sociedad venezolana la economía venezolana la clase trabajadora venezolana lo que han vivido son políticas que nos han servido al desarrollo nacional que nos han permitido avanzar en la construcción de soberanía ni de profundización de los derechos del pueblo venezolano es un año por tanto 2023 que marca un tiempo un tiempo al que estamos llamados y llamadas como venezolanas y venezolanos como trabajadores y trabajadoras como campesinos y como campesinas como mujeres jóvenes estudiantes pueblos originarios como sociedad en general y en particular a los sectores de los sectores populares estamos llamados a profundizar los procesos de organización de movilización y de lucha un año que debe permitirnos construir la fuerza capaz de enfrentar a los enemigos del pueblo tanto los que actúan desde el exterior y expresan de manera directa los intereses del imperialismo estadounidense y europeo como los que dentro del país controlan el aparato del Estado controlan el gobierno y en interés de sectores burgueses construyen con la vieja oligarquía un pacto de élites para imponer sus políticas neoliberales 2023 años de combates de avances de acumulación de fuerza de construcción de la unidad obrera campesina comuner y popular que le abra a la causa a la conquista del poder por las clases populares venezolanas y que en ese proceso podamos construir la fuerza capaz de construir en Venezuela la nueva sociedad la sociedad socialista la sociedad de iguales la sociedad de justicia la sociedad sin explotadoras sin explotadores sin explotadas sin explotados ese es el objetivo estratégico del Partido Comunista de Venezuela esa es la razón de nuestra existencia y en ese curso histórico avanzaremos junto a nuestro pueblo a seguir luchando y a seguir venciendo para tener patria libre patria soberana para tener patria al servicio del pueblo venezolano un gran saludo un gran abrazo para el pueblo venezolano en este fin de año que auguramos luchas y victorias para el año 2023 gracias